¡Muy buenas y bienvenido de nuevo a tu canal! He tenido tranquilamente este fin de semana para probar el God of War en PC y si estáis pensando en comprarlo, veré este vídeo hasta el final. ¿Realmente merece la pena comprarlo? Soy el Mono Infinito y esto es... ¡Modo Gaming! El 21 de octubre de 2021, Sony nos sorprendió con la noticia de que iba a traernos a PC God of War. Uno de sus exclusivos mejor valorados y más deseados. Un videojuego que no solo había conquistado a la crítica ganándose un 94 sobre 100 en Metacritic, sino que también los usuarios lo respaldaron. Ganó el premio al mejor juego del año en los Games Award y se llevó unos cuantos premios más por el camino durante el año. Pero antes de nada y como siempre agradeceros a todos aquellos que os estéis suscribiendo. Saludad en los comentarios para que os pueda dar la bienvenida a la familia Gaming como os merecéis. Y si no estáis suscritos, como siempre, ¿a qué estáis esperando? ¡Que es gratis! ¡Ay! Para los que estéis suscritos, dadle a la campanilla, copón, que así os avisa YouTube de cuando saco vídeo. Sobre la historia, nada que decir. Sin duda, la historia sigue siendo magnífica. ¡Ay! No hay nada que objetar. Y no cambia nada. Es el mismo juego. No creo que tenga mucho que explicar. Gratos, creo que ya todos lo conocemos. Tras cumplir su venganza contra los dioses del Olimpo y haberse enfrentado a Zeus, ahora vive en Midgard, donde rige las leyes de los dioses nórdicos y a los que no les hace mucha gracia su presencia. Gratos tendrá que ir a la cima de una montaña para esparcir las cenizas de su esposa y se lleva a su hijo Atreus para entrenarlo y que pueda sobrevivir en este mundo. Una historia de 10, de verdad, que en este apartado lo vais a gozar. Pero hablemos de los cambios con respecto a la versión de PS4. No es sencillo hacer un port a PC. Normalmente los jugadores de PC jugamos con teclado y ratón y estos juegos están pesados para jugarlo con un mando. De hecho, yo voy a confesar que estoy jugando con mando a este juego. No sé si os pasa a vosotros, pero me cuesta mucho jugar a este tipo de títulos con teclado y ratón, así que directamente tiro de mando. Pero bueno, estuve probando con teclado y ratón y la verdad es que no está nada mal. Una vez te acostumbras, puedes jugarlo perfectamente sin problemas, pero se me hace muy incómodo. Además, si tienes el mando de play, el juego te lo reconoce y te marca los botones de PlayStation. No como me ha pasado en otros juegos que me aparecen los botones de Xbox y puede ser un poco difícil hasta que te acostumbras. Sé que por esto muchos jugadores de ordenador se estarán echando las manos a la cabeza y dándole al no me gusta, pero ya estoy mayor familia. El teclado para los shooters y los MMOs me parece perfecto, pero para este tipo de juegos lo disfruto mucho más con el mando. Y me parece un punto a tener en cuenta, un punto a favor para los que no soleis jugar en ordenador, pero que estáis pensando en comprarlo, por lo que sea. Podréis jugarlo perfectamente con un mando de consola. Dejadme en los comentarios si sois de jugar con mando o teclado en PC y por qué. Pero hablamos del apartado visual, que es el gran cambio que han metido. Sony promete que hay mejoras visuales, tasa de frames ilimitada, opciones de resolución a 4K y soporte para Nvidia, DLSS y Reflex. Además también han añadido soporte para las pantallas ultraparonámicas. Sobre el 4K y las ultraparonámicas no os puedo decir nada porque no uso monitor 4K y mi pantalla es curva pero no ultraparonámica. Pero por lo que he estado viendo funciona perfectamente con este tipo de pantallas. Quizás algún día me anime y pille alguna en lugar de tener dos monitores. Pero bueno, hablemos del gran elefante en la sala. Y es que para notar estas mejoras visuales y si lo quieres jugar en 4K, con una tasa de frames ilimitada, no todo el mundo va a poderlo hacer. No cualquier ordenador puede sacar el máximo provecho de este juego porque como veis los requisitos son bastante altos. Como mínimo para jugar con la misma calidad que PlayStation 4 nos piden una 1060 de Nvidia o una RX 570 de AMD. De procesador nos piden un Intel i5-6600 o un Ryzen 5 2400. Y esto para 30 FPS. Y si lo que quieres es jugar en ultra y disfrutar de estas mejoras visuales, necesitarás una 3080 de Nvidia o una AMD RX 6800 y un i9-9900 o un Ryzen 9 3950X. Sin duda unas especificaciones que no todo el mundo tiene. Así que pensároslo dos veces antes de comprarlo. ¿Pero merece realmente la pena comprarlo por estas mejoras visuales? Ya os digo que para mí, sí lo merecen. Se nota bastante el cambio sobre todo en los detalles. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí hay trampa porque yo lo estoy corriendo en ultra, pero no es 4K con una RTX 3060 Ti y un Ryzen 5 5600. Pero como veis me va sin problemas. Creo que la mejor manera es ver un trozo de la intro en las dos versiones, la de PS4 y la de PC en ultra. Y claramente ya estáis viendo bastante el cambio. Sobre todo los cambios de detalles se vienen en los objetos, en el suelo, en el ambiente, un poquito en la luz, pero sobre todo en Kratos. Yo lo he roto sobre todo en el personaje, en sus movimientos, en las armas. Se ven con muchísimo más detalle. También en las escenas de acción lo notaréis bastante, pero bueno, es que tampoco he podido coger dos escenas de acción haciéndolo igual. Pero bueno, la pregunta del millón. Y antes de comprar el juego es, ¿realmente merece la pena comprarlo? Yo creo que merece mucho la pena para los que no hayáis jugado al juego en PS4. Sobre todo si eres un jugador de PC y nunca has jugado al God of War. Es un juegazo y si te molan los videojuegos, es un videojuego obligatorio. Así que si nunca habéis jugado, sí, merece mucho la pena comprarlo. Pero bueno, para la gente que ya ha jugado este juego en PlayStation, ¿merece la pena? No. Desgraciadamente, yo creo que no. Pero hay dos excepciones. Si te gusta mucho la saga y no te importa rejugarlo y quieres ver estas mejoras, cómpralo. No decepciona. Vas a notar mucho cambio. Pero bueno, si eres fan de la saga, seguramente ni estés viendo este video. Ya lo habrás comprado directamente. Y la otra excepción sería para la gente que le gustaría experimentar estos cambios en PC o tienen una pata ultra paranámica o en 4K. En ese caso, también seguramente merezca la pena. Esto no quiere decir que el port sea malo. Para nada. No hay nada de bugs. No he encontrado ningún fallo. La verdad es que el port está muy bien hecho. Y desde luego que se ve muchísimo mejor que en la PlayStation 4. Pero no todo el mundo tiene un ordenador que pueda tirar este juego en ultra. Y eso es un gran punto negativo para Sony. Así que si no tienes un ordenador muy potente, piénsatelo dos veces antes de comprar el juego. Dejadme en los comentarios qué os parece el juego, si lo habéis jugado, si no, si tenéis pensado comprarlo. Y qué os ha parecido. Y como siempre, espero que os haya sido útil este video que os haya ayudado a elegir o a decidiros si comprar o no el videojuego. Y si queréis más noticias de videojuegos y algunas reviews más que traeré como esta. Suscribiros, que me ayudáis mucho a seguir adelante con este canal. Y dar a la campanita, copón, que YouTube nos está avisando de los vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!